Es correcto, señora. Estaba listo. La bola ya la tenía aquí. Pero en ese momento que tengo la agua aquí, pensó a bajar. Que si yo es 5 minutos más para arriba, me hago un tapado. Momentos dramáticos para los habitantes de las tejerías. La tragedia llegó luego de 3 horas de intensas lluvias que provocaron que varios ríos se desbordaran y arrastraran sedimientos, rocas y árboles desde la parte alta de la montaña. Lluvias inusuales en su cantidad para esta región. Anoche del pasaje del huracán Julia se produjo un vacío que generó rápidamente una vaguada. Esa vaguada hizo que en este sitio específicamente tuviésemos más de 100 litros milímetros, que equivalen a 100 litros por metro cuadrado. 100 milímetros por metro cuadrado. Eso equivale a un litro de agua, es decir, 100 litros de agua, que es el récord polubiométrico equivalente a un mes para este sitio. Por el momento hay ya al menos 25 muertos y más de 50 desaparecidos en este pueblo industrial en el centro de Venezuela. Las fuertes lluvias registraron récords este año. Los habitantes de la localidad traumatizados por lo ocurrido. Nosotros tuvimos que montarnos en la segunda protabanda. Cuando comenzó a meterse aquí el agua, tuvimos que... Otros saltaron por allá, por la carretera, saltaron. Porque el temor de nosotros era que se cayera, pues, de estructura. Escenas apocalípticas en toda la zona. Casas destruidas y sepultadas por varios metros de lodo. Montones de árboles arrastrados desde la montaña hasta las calles. Y negocios completamente devastados. Estar con vida para muchos que perdieron todo. Un consuelo. Dale, gracias a Dios, que te vivas. Porque hay muchos muertos. Muchos muertos. Todos mis empleados están vivos. Por eso se lo valoro mucho.